Sabes, no es solo recordar el dolor Sabes, son frases dentro de una canción Que quedan los momentos, que quedan los recuerdos Que vivimos de amor Sabes, el tiempo ha regresado el reloj Sabes, tus manos cubren mi corazón Y no puedo olvidarte, no puedo cambiarte Serás siempre el mejor Porque llevas en la sangre Ansiedad por abrazarme, por regresarme Sueños que no, no podrán ser Porque llevo yo en la sangre Ansiedad por abrazarte, nunca soltarte Hasta morir junto a ti Porque llevas en la sangre Porque llevas en la sangre Ansiedad por abrazarme, por regresarme Sueños que no podrán ser Porque llevo yo en la sangre Ansiedad por abrazarme, nunca soltarte Hasta morir junto a ti Hasta morir junto a ti Junto a ti Tirarán por abrazarte Solo a ti Costa Si Ir Unidos La vida ¡Suscríbete al canal!